Muchas gracias, sí, es un honor estar aquí en el Gobierno Regional de Madre de Dios. El trabajo que HACER es el Centro Amazónico de Educación Ambiental e Investigación, conocido como la Fundación HACER acá, y mi persona con el equipo de trabajo realizamos, es de la formación de líderes ambientales locales de nuestra región. Es decir, que cada uno de nuestros ciudadanos conozca, aprenda a valorar nuestra biodiversidad para que la podamos cuidar y seamos quienes estemos a cargo de ella, como locales. Hoy tu sos tuvo una importante reunión con nuestro gobernador. Coméntenos acerca de la reunión. Bueno, muy contenta porque la apertura del doctor Hidalgo es impresionante. Yo felicito los esfuerzos y la nueva era que trae a nuestra región. Eso es digno de resaltar. Y bueno, creo que hay mucha apertura para el trabajo conjunto. Él se ha mostrado no solo abierto, sino que quiere también ser parte y está bastante involucrado y quiere llevar una imagen renovada de la región de Madre de Dios, lo cual me parece no solo valioso, sino oportuno. Este, en el mes de octubre, van a hacer el lanzamiento de una iniciativa. Así es. Gracias al apoyo de National Geographic, hemos traído la iniciativa que se llama BioBlitz, o BioBlitz, que es una iniciativa global que invita a la ciudadanía en general, es decir, a todos los niños, jóvenes, padres, etc., para que se acerquen a la naturaleza de una manera fácil, sencilla, incluso usando su teléfono, en el que podrán tomar fotos de diferentes elementos de nuestra biodiversidad para luego conocer qué es o qué son estos organismos a través de una plataforma formada por científicos de todo el mundo. Entonces, vamos a, yo creo que a descubrir muchas cosas a través de los científicos ciudadanos que son y van a ser los niños, los jóvenes de Madre de Dios. ¿Dónde se va a hacer este lanzamiento y de qué forma pueden participar las personas que deseen estar presentes en esta iniciativa? El evento inaugural va a contar con un número de invitados y ya se ha seleccionado a dos colegios de la región de Madre de Dios, pero esto ha sido simplemente porque ya estábamos en el contacto, pero una vez lanzado el programa, el proyecto educativo, esto va a estar abierto, es abierto a través de las redes sociales, va a estar abierto a toda la población de Madre de Dios, sin distinción. Entonces, ahí las mamis, los papis, los profes van a poder ser parte de un proyecto de ciencia ciudadana que va a investigar toda la biodiversidad de nuestra región a todo nivel, es decir, plantas, animales, insectos, incluso organismos microscópicos. ¿Y hay algún número de contacto a través de un link en el que la población pueda recibir más información respecto a esta iniciativa? Por supuesto, nosotros somos el punto de contacto para estas iniciativas, estamos ubicados en nuestra oficina, son bienvenidos todos, estamos en la avenida Aeropuerto, kilómetro 6, camino al aeropuerto, nuestra oficina tiene un letrero bastante grande que dice HACER, con doble E y sin H, y nuestra página web también que se llama, que es www.haceremigos.com, así como en las redes sociales estamos en el programa Amigos de Hacer en Facebook, por ejemplo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.